Sí, Wendy. Wendy. Tengo que estar más acá ante lo que tú abras. ¿Me vas a obligar a hacer algo que no tengo ganas de hacer? Está cerrada la puesta todavía. ¿Me vas a obligar, Wendy? Sí, Wendy. ¡Ca! Cuidado que te la tiras, ¿eh? La parte de los trochos. ¡Ca! 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 Sí, Wendy. Me voy a tener algo que hacer que no tenía ganas de hacer. ¡No, ya! Usar mis llaves. Sí, Wendy. ¡No! ¡No, ya! ¡Aguanta, coño, que me meo! Joder, todos los días lo mismo, Wendy. Todos los días lo mismo. El numerito del hacha y yo meándome vivo. Joder, siete puertas. Siete puertas llevamos una semana. Ahora, tú verás que llevas gafas. ¿Cuándo lo grabamos, esto? Pues, ¿esto lo grabaste? ¡No, ya lo grabaste! ¡Pues, no, por favor! ¡No, no, no! ¡Estamos grabando! ¡Cinco de acción! ¡Ay, Dios mío! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Jack! ¡Wendy! ¡Sé que estás ahí, Wendy! ¡Te oigo caminar, Wendy! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Sé que estás ahí, Wendy! ¡Estoy oyendo como jadeas! ¡Wendy! 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 ¡Te oigo respirar, Wendy! ¡Wendy! 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 ¡Sin duda sé que eres tú la que está ahí dentro, Wendy! ¡No, Jack! ¡Sí, porque oigo ruido si yo no puse la tele, Wendy! ¡Wendy! ¡No! ¡Wendy! ¡Ya! ¡Wendy! ¡Sí que eres tú! ¡Sé que vas a intentar escapar, Wendy! ¡Sí que vas a intentar escapar, Wendy! ¡Por la puertecita que hay detrás del armario, Wendy! ¡Sí! ¡Podrías escapar por ahí, Wendy! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Y cuándo, Wendy? ¡No supieras que ahí hay los quinte perros Pipo, Wendy! ¡Wendy! 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 ¡Aaah! ¡También podrías escapar por aquella ventana que hay detrás de la cortina del baño, Wendy! ¡Sí! ¡Sin duda podrías escapar por ella! ¡Sí! ¡La abres y saltas! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Son quince metros de caída libre, Wendy! ¡Sí, Wendy! ¡Abre, Wendy! ¡Abre, Wendy! ¡Abre! 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 ¡Aaah! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Ya me queda menos, Wendy! ¡Sí, Wendy! ¡Estás ahí! ¡Eh, Wendy! ¡Cariño! ¡Hola, cariña, Wendy! ¡Al final me vas a obligar a hacer aquello que no quería hacer! ¡Wendy! ¡Me vas a obligar, Wendy! ¡Sí! ¡Me has obligado tú, querida! ¡Sí! ¡Me obligas tú! ¡Voy a tener que usar las llaves, Wendy! ¡Wendy! ¡Oh! ¡Wendy! ¡Sí! ¿Por qué me haces esto, Wendy? ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Aguanta, coño, que me meo! ¡Joder! ¡Todos los días lo mismo, Wendy! ¡Todos los días! ¡Todos los días lo mismo! ¡Van siete puertas esta semana, Wendy! ¡Joder! ¡Que nada! ¡Que no puedo mear yo si no hago el número del hacha! ¡Y no ganamos pa' puerta, Wendy! ¡Tú verás que lleva gafas! ¡Este es tonto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero no me vas a matar ahora! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.